¡Eso es todo, paisanos! Era un pie de un camino muy triste Y de día a mano se nace en todo Como al cielo no pude estuvirte Y al pondeo no te pichas con oro Como a nadie en el mundo te quise Ahora puedes creerme que te odio Yo te pise las alas que tienes Pero puedo cortarte las alas Si te digo a la gente No te queda con que les beso más Porque tú no naciste con bienes Ni en la vida has tenido por todas Somos Dios las luchas y las penas Yo te digo que puedo cortarte Es un día un buen estar de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Ven a Dios que no digas quién era Porque ahí es donde estás tú el sastre Y esa es la orden de México Ánimo, ánimo, ánimo Más valía que te hubieras perdido Donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Al igual que algo grande y sagrado Porque todo lo que has conseguido Es que te abre con tanto descanso Somos Dios las luchas y las penas Yo diría algo que puedo olvidarte Es un día un belestar de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no digas quién eras Porque ahí es donde estás tú el sastre Música 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 Música